vamos a tocar una canción que la bamba la voy a tocar mi versión como yo la aprendí no como la que popularizaron los lobos en la canción la bamba todos sabemos que la bamba es una canción folclórica mucho más antigua y fue hecha como para tirar bromas de hecho la palabra bamba significa eso es como decir una bomba, un dicho, algo que causa gracia voy a hacer esta introducción otra vez para que veas cómo van los tonos comienza en sol aquí lo voy a hacer con un solo dedo para que veas dónde va mira bueno, puedes retroceder el video para que lo estudies mejor para bailar a la bamba para bailar a la bamba se necesita un poquito de gracia un poquito de gracia pa mi pa ti allá arriba, allá arriba allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo no soy marinero yo no soy marinero por ti seré 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 Soy capitán, soy capitán Para ser secretaria, para ser secretaria Se necesita tener buenas piernas Tener buenas piernas y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Se necesita un poquito de gracia Un poquito de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Y eso es todo Bueno, pero acá te digo que esté Bien Bien Yo no soy marinero Qué ratificada No soy